El nuevo baile que se llama Chubo Chubo Es la locura del que poco se contuvo No es una rumba, tampoco es tango Pero al bailarlo, sí señor, es un bel mango Arriba muchacho, qué bonito El nuevo baile que se llama Chubo Chubo Es la locura del que poco se contuvo No es una rumba, tampoco es tango Pero al bailarlo, sí señor, es un bel mango A su pareja se la toma con cuidado Y con un paso bendito va con paz El brazo de entre los suyos enlazado Muy marcado, recalcado empieza ya Chubo Chubo Chubo, me dice cuándo Porque mañana ya de moda está pasando Chubo Chubo Chubo, me corresponde Cielito lindo, usted bien sabe, soy muy hombre La 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 Chubo Chubo, me corresponde a mí Chubo Chubo, me corresponde a mí Chubo Chubo, me corresponde a mí Y me presuma donde estoy haciendo grande Y me imagino que si la dejo Chubo 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 Chubo, me corresponde a mí Chubo Chubo Chubo, me corresponde a mí Chubo 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 Chubo, me dice cuándo Chubo Chubo Chubo, me corresponde a mí No me crea madre Ni me presuma donde estoy haciendo mal Y me imagino que si la dejo Chubo 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 ¡Gracias!